Es, en el calor, un momento extraño de escalofrío, mío, de platero, en el que las cosas parecen trastornadas, como si la sombra baja de un paño negro ante el sol ocultase de pronto la soledad eslumbradora del recodo del callejón, en donde el aire, súbitamente quieto, asfixia. Poco a poco lo lejano nos vuelve a lo real. Se oye, arriba, el vocerío mudable de la plaza del pescado, donde los vendedores que acaban de llegar de la ribera exaltan sus asedillas, sus almonetes, sus brecas, sus mojarras, sus bocas, la campaña de vuelta que pregona el sermón de la mañana, el pito del amolador. Platero tiembla aún, de vez en cuando mirándome, acoquinado, en la quietud muda en que nos hemos quedado los dos sin saber por qué. Platero, yo creo que ese burro no es un buen burro. Y Platero, mudo, tiembla de nuevo todo él de un solo temblor, blandamente ruidoso, y mira, huido, hacia la gavia, osca y bajamente. Libertad. Llamó mi atención, perdida por las flores de la vereda, un pajarillo lleno de luz que sobre el húmedo prado verde abría sin cesar su preso vuelo policromo. Nos acercamos despacio, yo delante, Platero detrás. Había por allí un bebedero umbrío y unos muchachos traidores le tenían puesta una red a los pájaros. El triste reclamillo se levantaba hasta su pena, llamando sin querer a sus hermanos del cielo. La mañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar vecino un leve concierto de trinos exaltados que venía y se alejaba sin irse en el manso y áureo viento marero que ondulaba las copas. Pobre concierto inocente, tan cerca del mal corazón. Monté en Platero y obligándolo con las piernas subimos en un agudo trote al pinar. En llegando bajo la sombría cúpula frondosa, batí palmas, canté, grité. Platero, contagiado, rebuznaba una vez y otra rudamente, y los ecos respondían hondos y sonoros como en el fondo de un gran pozo. Los pájaros se fueron a otro pinar cantando. Platero, entre las lejanas maldiciones de los chiquillos, violento rozaba su cabezota peluda contra mi corazón, dándome las gracias hasta lastimarme el pecho. Los húngaros. Míralos, Platero, tirados en todo su largor, cómo tienden los perros cansados el mismo rabo en el sol de la cera. La muchacha, estatua de zango, derramada su abundante desnudez de cobre entre el desorden de sus andrajos de lanas granas y verdes, arranca la hierbaza seca a que sus manos negras como el fondo de un puchero alcanzan. La chiquilla, pelos toda, pinta en la pared con cisco alegorías obscenas. El chiquillo se orina en su barriga como una fuente en su taza llorando por gusto. El hombre y el mono se rascan, aquel la greña murmurando, y este las costillas, como si tocase una guitarra. De vez en cuando el hombre se incorpora, se levanta luego, se va al centro de la calle y golpea con indolente fuerza el pandero mirando a un balcón. La muchacha, pateada por el chiquillo, canta mientras cura desgarradamente una desentonada monotonía. Y el mono, cuya cadena pesa más que él, fuera de punto, sin razón, da una vuelta de campana y luego se pone a buscar entre los chinos de la cuneta uno más blando. Las tres. El coche de la estación se va, calle Nueva Arriba, el sol solo. Ahí tienes Platero, el ideal de familia de Amaro. Un hombre como un roble que se rasca. Una mujer como una parra que se echa. Dos chiquillos, ella y él, para seguir la raza. Y un mono, pequeño y débil, como el mundo que les da de comer a todos, cogiéndose las pulgas. La novia. El claro viento del mar sube por la cuesta roja, llega al prado del cabezo, ríe entre las tiernas florecillas blancas. Después se enreda por los pinetes, sin limpiar y mece, hinchándolas como velas sutiles, las encendidas telarañas celestes, rosas de oro. Toda la tarde es ya viento marino, y el sol y el viento dan un blando bienestar al corazón. Platero me lleva, contento, ágil, dispuesto. Se dijera que no le pesó. Subimos como si fuésemos cuesta abajo a la colina. A lo lejos, una cinta de mar brillante, incolora, vibra entre los últimos pinos en un aspecto de paisaje isleño. En los prados verdes, allá abajo, saltan los asnos trabados de mata en mata. Un estremecimiento sensual vaga por las cañadas. De pronto, Platero yergue las orejas, dilata las levantadas narices, replegándolas hasta los ojos y dejando ver las grandes habichuelas de sus dientes amarillos. Está respirando largamente de los cuatro vientos, no sé qué onda esencia que debe transirle el corazón. Sí, ahí tiene ya en otra colina fina y gris sobre el cielo azul a la amada. Y dobles rebuznos, sonoros y largos, desbaratan con su trompetería la obra luminosa y caen luego en gemelas cataratas. He tenido que contrariar los instintos amables de mi pobre Platero. La bella novia del campo lo ve pasar, triste como él, con sus hojazos de azabache cargados de estampas. Inútil pregón misterioso que ruedas brutalmente como un instinto hecho carne libre por las margaritas. Y Platero trota indócil, intentando a cada instante volverse con un reproche en su refrenado trotecillo menudo. Parece mentira, parece mentira, parece mentira. La sanguijuela. Espera, ¿qué es eso, Platero, qué tienes? Platero está echando sangre por la boca. Tose y va despacio, más cada vez. Comprendo todo en un momento. Al pasar esta mañana por la fuente de pinete, Platero estuvo bebiendo en ella. Y aunque siempre bebe en lo más claro y con los dientes cerrados, sin duda una sanguijuela se le ha agarrado a la lengua o al cielo de la boca. Espera, hombre, enseña. Le pido ayuda a Raposo, el aperador, que baja por allí del almendral y entre los dos intentamos abrirle a Platero la boca. Pero la tiene como trabada con hormigón romano. Comprendo con pena que el pobre Platero es menos inteligente de lo que yo me figuro. Raposo coge un rodrigón gordo, lo parte en cuatro y procura atravesarle un pedazo a Platero en las fijadas. No es fácil la empresa. Platero alza la cabeza al cénit, levantándose sobre las patas. Huye, se revuelve. Por fin, en un momento sorprendido, el palo entra de lado en la boca de Platero. Raposo se sube en el burro y con las dos manos tira hacia atrás de los salientes del palo para que Platero no lo suelte. Sí, allá dentro tiene, llena y negra, la sanguijuela. Con dos armientos hechos tijeras el arranco. Parece un costalillo de almagra, un pellejillo de vino tinto y contra el sol es como el moco de un pavo irritado por un paño rojo. Para que no saque sangre a ningún burro más, la corto sobre el arroyo que un momento tiñe de la sangre de Platero la espumela de un breve torbellino. Las tres viejas. Súbete aquí en el vallado Platero. Anda, vamos a dejar que pasen esas pobres viejas. Deben venir de la playa o de los montes. Mira, una es ciega y las otras dos la traen por los brazos. Vendrán a ver a don Luis, el médico o al hospital. Mira qué despacio andan. Qué cuido, qué mesura ponen las dos que ven en su acción. Parece que las tres temen a la misma muerte. ¿Ves cómo adelanta las manos cual para detener el aire mismo apartando peligros imaginarios con mimo absurdo hasta las más leves ramitas en flor, Platero? ¿Qué te caes, hombre? Oye qué lamentables palabras van diciendo. Son gitanas. Mira sus trajes pintorescos de lunares y volantes. ¿Ves? Van a cuerpo, no caída a pesar de la edad, su esbeltez. Renégridas, sudorosas, sucias, perdidas en el polvo con el sol de mediodía, aún una flaca hermosura recia las acompaña como un recuerdo seco y duro. Míralas a las tres, Platero. Con qué confianza llevan la vejez a la vida, penetradas por la primavera esta que hace florecer de amarillo el cardo en la vibrante dulzura de su hervoroso sol. La carretilla. En el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña nos encontramos atascada a una vieja carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña rota y sucia lloraba sobre una rueda queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo más pequeño, ay, y más flaco que Platero. Y el borriquillo se despechaba contra el viento, intentando inútilmente arrancar del fango la carreta al grito soliozante de la chiquilla. Era vano su esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y, como pude, lo enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Le obligué entonces con un cariñoso imperio y Platero de un tirón sacó Carretilla y Rucio del atolladero y subió la cuesta. ¡Qué sonreír el de la chiquilla! Fue como si el sol de la tarde, que se quebraba al ponerse entre las nubes de agua en amarillos cristales, le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Con su llorosa alegría me ofreció dos escogidas naranjas, finas, pesadas, redondas. Las tomé agradecido y le di un alborriquillo débil como dulce consuelo, otra a Platero como premio áureo. El pan. ¿Te he dicho, Platero, que el alma de Muguer es el vino, ¿verdad? No. El alma de Muguer es el pan. Muguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el gigajón y dorado en torno, o sol moreno como la blanda corteza. A mediodía, cuando el sol quema más, el pueblo entero empieza a humear y a oler a pino y a pan calentito. A todo el pueblo se le abre la boca. Es como una gran boca que come un gran pan. El pan se entra en todo, en el aceite, en el gazpacho, en el queso y la uva, para dar sabor a beso en el vino, en el caldo, en el jamón, en el mismo, pan con pan. También solo como la esperanza o con ilusión. Los panaderos llegan trotando en sus caballos, se paran en cada puerta entornada, tocan las palmas y gritan. El panadero... Se oye el duro ruido tierno de los cuarterones que al caer en los canastos que brazos desnudos levantan, chocan con los bollos de las hogazas con las roscas. Y los niños pobres llaman al punto a las campanillas de las cancelas o a los picaportes de los portones y lloran largamente hacia adentro. Un poquito de pan. Aglae. Ella, sus ojos grandes, destellan vivos, como si la más joven de las gracias les hubiera prestado ardor y brillantez. Se lo digo y en un súbito entusiasmo fraternal le cojo la cabeza, se la revuelvo en cariñoso apretón, le hago cosquillas. Él, bajo los ojos, se defiende blandamente con las orejas, sin irse o se liberta en breve correr, para pararse de nuevo en seco como un perrillo juguetón. Qué guapo estás, hombre, le repito. Y Platero, lo mismo que un niño pobre que estrenara un traje, corre tímido, hablándome, mirándome en su huida con el regocijo de las orejas y se queda haciendo que come unas campanillas coloradas en la puerta de la cuadra. Aglae, la donadora de bondad y de hermosura apoyada en el peral que ostenta triple copa de hojas, de peras y de gorriones, mira la escena sonriendo, casi invisible la transparencia del sol matinal. El pino de la corona. Dondequiera que paro, Platero, me parece que paro bajo el pino de la corona. A dondequiera que llego, ciudad, amor, gloria, me parece que llego a su plenitud verde y derramada bajo el gran cielo azul de nubes blancas. Es el faro rotundo y claro en los mares difíciles de mi sueño, como lo es de los marineros de Moguer en las tormentas de la barra. Segura cima de mis días difíciles, en lo alto de su cuesta roja y agria que toman los mendigos camino de Sanlúcar. Qué fuerte me siento siempre que reposo bajo su recuerdo. Es lo único que no ha dejado al crecer yo de ser grande, lo único que ha sido mayor cada vez. Cuando le cortaron aquella rama que el huracán le tronchó, me pareció que me habían arrancado un miembro. Y a veces, cuando cualquier dolor me coge de improviso, me parece que le duele al pino de la corona. La palabra magno le cuadra como al mar, como al cielo y como a mi corazón. A su sombra, mirando las nubes, han descansado razas y razas por siglos, como sobre el agua, bajo el cielo y en la nostalgia de mi corazón. Cuando en el descuido de mis pensamientos, las imágenes arbitrarias se colocan donde quieren, o en esos instantes en que hay cosas que se ven, cual en una visión segunda y a un lado de lo distinto. El pino de la corona, transfigurado en no sé qué cuadro de eternidad, se me presenta más rumoroso y más gigante aún en la duda, llamándome a descansar.